Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Juega con su hija de dos años en la tumba que acabó para ella por una razón que conmueve al mundo. Hay noticias que resultan tan impactantes que son difíciles de procesar. Para mí esta ha sido una de ellas. Como madre siempre quieres dar a tus hijos lo mejor, protegerlos, cuidarlos y asegurarte que estén a salvo. ¿Cuántos no darían lo que fuera por asegurarles a sus hijos el pan, la alegría y por supuesto, la salud? Una noticia presentada en un medio digital de China nos habla de lo que está dispuesto a ser un padre desesperado cuando sus opciones se agotaron. El señor Chang Li Yong es un humilde granjero originario de la provincia de Sichuan. Para él no hay nada más importante que su pequeña hija Chang Xinlei. Chang Xinlei es el amor de la vida de su padre Chang Li Yong y de su madre Deng Min, quien también es una granjera de un área rural muy pobre de la región suroccidental de China. Y es por ese gran amor que sienten por ella que sus padres han comenzado a prepararla para su muerte. Su padre cavó su tumba en la granja de la familia, y todos los días la lleva a jugar allí, se acuesta con ella y se acostumbran al lugar. Él quiere que su hija se sienta cómoda en este sitio. Según sus padres, cuando llegue el momento de que la pequeña Chang Xinlei tenga que partir, no se sentirá asustada. Y así cuando la coloque definitivamente en su lugar de descanso eterno la niña sabrá que ese también fue su patio de juegos. Si eso no es amor del bueno, no sé qué más podría ser. Ellos han dado todo por su pequeña, pero el destino les jugó una mala pasada. Chang Xinlei padece de talasemia, un muy raro desorden hematológico que le produce una anemia terminal. La talasemia sólo afecta al 5% de la población mundial, aunque también se conoce como anemia mediterránea pues es más común en los países de esa área. Chang Xinlei tiene niveles terriblemente bajos de hemoglobina en su sangre por lo que necesita transfusiones de sangre de forma regular. Los pacientes de talasemia además deben recibir una terapia especial de quelación para eliminar el exceso de hierro que se acumula en su organismo. Su padre Chang Li Yong y su madre Deng Min han agotado ya todos sus recursos. Ellos se consumieron absolutamente todos sus ahorros en el tratamiento de su pequeña. En un desesperado último intento Chang Li Yong y Deng Min, los padres de la pequeña Xinlei que padece talasemia tomaron una muy controversial decisión para tratar de ayudar a su hija. Deng Min está embarazada. Ellos concibieron un segundo hijo con la esperanza de poder utilizar la sangre del cordón de este pequeño para realizar un trasplante de médula. Esperan que su segundo hijo pueda salvar la vida de su hermanita Xinlei. Pero es una opción que se escapa de sus manos. Solo después de estar ya embarcados en la posibilidad del trasplante y esperanzados en que su niña Xinlei tendría una oportunidad ellos descubrieron una verdad muy dolorosa. No tienen los recursos suficientes para costear el procedimiento médico que salvaría la vida de Xinlei. El trasplante es muy costoso y ellos simplemente no tienen como hacerle frente a los fuertes costos que conlleva. Estamos acorralados. Dice entre lágrimas Deng Min, la madre de Xinlei Chang, quien junto a su esposo Chang Li Yong y con otro pequeño en el vientre acompaña cada día a su hija a la tumba que su padre acabó para ella. Su padre espera que con estos momentos que comparten en la tumba él pueda ayudar a su hija no tener miedo cuando llegue el momento. Por ahora no les queda más opción que disfrutar de la vida con su niña y esperar que la muerte se las arrebate de forma definitiva. Comparte esta historia tan dolorosa que muestra que el verdadero amor puede más que cualquier adversidad. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este vídeo puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este vídeo muchas bendiciones.